Un día como hoy, 20 de agosto, en 1778, nace Bernardo O'Higgins, militar y héroe de la independencia de Chile, que desde 1810 participa en los eventos que conducen a la libertad de su país. En 1817, es director supremo del gobierno de Chile. Uniéndose al general San Martín participa activamente en la expedición libertadora que liberó al Perú en 1821. Por desavenencias políticas en su país, se exilia al Perú en 1823 y tras recibir múltiples honores y reconocimientos del gobierno peruano, muere en Lima en 1842. 172 años más tarde, un día como hoy, en 1940, es agredido mortalmente León Trotsky, político, ideólogo y uno de los principales organizadores de la Revolución Rusa. Trotsky es el creador del llamado Ejército Rojo y colaborador de Lenin en el inicio del régimen soviético. En su casa en México, donde se ha refugiado después de enemistarse con Josef Stalin, que ha ordenado su asesinato, recibe un mortal golpe en la cabeza por parte de un agente de espionaje soviético infiltrado entre sus asistentes. Como consecuencia del golpe, León Trotsky muere al día siguiente. Esto sucedió un 20 de agosto, un día como hoy.